oh oh mami me auto perjudique ehh let's go oh 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 estos no se pueden tirar para arriba como en el mario como en el mario ay oh oh ¿Cuántas vías me quedan en 43 vías? Ah, viste, hay algo ahí. Se puede chocar algo ahí. Seguía que había algo ahí. Seguía que había algo ahí. Abre un atajo, ¿no? Pensé que era algo más espectacular. Ah, ahí está la veramonea. Ya, viva una buena. Ah, viva una buena. Vamos. Ya, viva una buena. No, esto no sirve. Ese no sirve, ¿y este de acá? Tampoco. No se supone que va a pasar de una serie, ¿verdad? Ahí. Ah, por aquí, mira. Eso, viste. Yo lo sabía, yo lo sabía. ¿Para pasar por aquí? Bien. Ya, la segunda. Ah. No. No, no. Que me cae, Goyeval. Que me cae, un pesimente. Ahí está. Lo sé. Ah. Aquí voy a morir. Si me voy a caer precisamente. Ay. Lo hice. Lo hice. No sé cómo. No se como me lo hice No mueras, por favor Te lo pido Te lo pido Vamos, vamos Bájalo Bajo, baja Ya no importa Nivel superado Bravo Mario time Mario time Excelente Sacamos las tres moneditas